Advertencia, este video puede contener spoiler Si de un seinen bueno del año pasado hablamos, obviamente de charlot no se trata, no Hablamos de Deep Paradise, la historia que nos sitúa en un mundo entre la vida y la muerte Y no, no me refiero a mi canal Sino al purgatorio, esta serie nos cuenta las situaciones que se llevan a cabo en este paramo, en donde las personas que mueren al mismo momento tienen oportunidad de ir En este lugar con ambientación de bar se decide quien reencarna y quien simplemente se va a la nada, todo esto decidido por un arbitro, Desi Así, este lugar es conocido como Queen Desi, el último lugar donde reside la conciencia de un humano, y como se decide quien vive o quien muere, sencillo pues con un juego Ya eventualmente eso lo explicaré Ya sabemos que aunque diga review, en realidad es un análisis de la serie con chistes más malos que tu pinche Sara Pues bueno, primero analicemos a sus personajes, me enfocaré solo en los tres primeros que es Desim, Kurokami y Nona, porque es más fácil Desim a lo largo de la serie parece el personaje maduro sin emociones, ya que carece de estas para poder emplear su papel como arbitro, y que su decisión no se vea afectada por la fraternidad que adquiera por alguno de los participantes, su hobby es armar maniquís, referencia al papel que emplea Desim en esta empresa purgatorio, a la que pertenece él junto con Nona y otros árbitros, que acaso no les dije que vea otros árbitros junto con sus bares, ok mi arrago En sí, Desim es usado como un muñeco sin sentimientos, y esto lo refleja mediante su hobby Ahora vamos con Kurokami, no, no sabes qué, a la mierda, ya sé que se llama Chiyuki, así que voy a usar ese nombre, Chiyuki actúa como la ayudante de Desim, la edicante de los concursos baratos Aunque no tiene voz ni voto, o es lo que quieren que creas, al momento de que Desim da su veredicto, ya que es una persona muy emocional y con su temperamento, funge en ser el contraste con la personalidad de Desim y el punto de flexión que en algún momento este tuvo Ahora con Nona, es la mandamás, de voz, la cabrona y luchona, es la jefa de Desim y la manager de este sistema de árbitros, así y ella también es un árbitro Es la titritera detrás de Desim y su papel en la serie es de reguladora y no solo sobre Desim, sino sobre la mayoría de los árbitros, aunque en un punto alguno ella también es usada Como tú me usaste a mí, Sara Ahora el spoiler, yeah Todos los juegos que aparecen en la serie son juegos que, obviamente, hay usualmente en los bares, pero la mayoría de ellos se usan como referencia para el reflejo de los temores de los participantes, y ya que estos pierden la memoria al llegar aquí, son un detonante para descubrir por qué mueren y así poder dar un veredicto En la serie nos encontramos con un rompecabezas, ya que a lo largo de la serie se dan diversas pistas para saber quién es Chiyuki, me fascinan los easter eggs que dejan a lo largo de la serie, así como en el opening, también tiene claras referencias al otro mundo que se retrata en la novela de Dante Alighieri, La Divina Comedia, o al menos así me gusta verlo a mí Decidieron tratar el tema de la muerte que es un tema tan complejo y controversial en el mundo contemporáneo, así como la lucha psicológica del bien y el mal que tienen algunos participantes, creando la paradoja que ya hemos visto, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Luego lleva a cada uno de estos a ver y encarnar la desesperación misma, te muestran la evolución en la relación que tienen los protagonistas de Si Michiyuki, pero más sobre todo la naturaleza de estos y la moral que cada uno maneja. En fin, si no crees en nada de lo que te acabo de decir, puedes comprobarlo tú mismo, viendo la serie. Y si crees que ya te spoilé, pues soy Seik, no me importa. Y tú, ¿cuál es tu juego favorito de Deep Parade? Dinoslo en la caja de los comentarios. Ya tú sabes que yo soy Seik, y ha sido un gustazo estar con ustedes. Chao. Oye Seik, voy a vender unos órganos en el mercado negro para comprar putas. muchas putas, y mangas, son tus órganos. Eso explica por qué me levanté y me dolió un costado y en la pared estaba escrito con sangre, moneda 100% gratis y real en CityBJ. Mi pareja favorita somos Seik y yo, dos puntos UB. ¿Y dónde está mi Loli? Sí, bueno, señora ONU, sí, tenemos otro. Ya deja de llamar a mi casa, pendejo. ¡No soy la ONU! ¡No! 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 ¡No!